Sí, desde el 22 de septiembre al 30 hasta el día de mañana venimos abordando desde el Consejo Provincial de Cultura que está integrado por todas las áreas de cultura de los municipios comunes y juntas de gobierno de la provincia y la Secretaría de Cultura de la provincia de Entre Ríos también y hemos propuesto más de 100 actividades en toda la semana lo cual nos pone realmente muy contentos porque hay un compromiso real para poder celebrar y mostrar también la importancia y lo simbólico que tiene la provincia de Entre Ríos en lo que fue la proclama de la República de Entre Ríos hace 200 años. Y hoy puntualmente es el día que más actividades hay porque es el día que fue declarada la República de Entre Ríos hace 200 años y tenemos actividades variadas de todo tipo desde actos institucionales, destapes de murales, placas, bustos de Ramírez que se implantan en algunas plazas, en algunos parques de distintas partes de la provincia, cambios en las nomenclaturas de las calles, de los parques a su vez también hay mucha actividad artística que se va a estar haciendo a través de streaming. Nosotros tuvimos un acto central hasta hace poco tiempo, en la mañana a eso de las 10 con la Secretaría de Cultura de la provincia y quien está a cargo de la Comisión del Bicentenario, Jorge Busti y Roberto Romani, que es el asesor cultural de la provincia con una charla también histórica acerca de qué fue todo esa proclama y qué significa el día de hoy. Así que es como muy variado hay de todo para poder disfrutar y todo lo bueno que nos está permitiendo también estas situaciones que todo se puede transmitir y se puede ver a través de las distintas redes sociales de los municipios, de la provincia o también en los canales de televisión local. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente en esta semana de actividades y de conocer un poco más sobre nuestra historia? Y un poco el desafío era ese, era de intentar que a través de muchísimas actividades la gente pueda conocer y pueda no solo entender lo que pasó hace 200 años de esta proclama de la República, de un hito federal, sino también de que la memoria de aquella época y de lo que pasó pueda estar presente, pueda resignificarse al día de hoy y en ese sentido poder entender mucho más en cómo estamos hoy y poder reflexionar acerca del federalismo en Argentina, acerca de la situación de Entre Ríos, acerca de lo que pasaba hoy con lo que pasaba antes, etc. La propuesta en general fue muy bien recibida en todos los públicos, en todas las poblaciones donde se han hecho actividades, porque ha habido actividades en juntas de gobierno, en pueblos que tienen muy pocos habitantes, como también en Paranaque, como en la ciudad más grande de la provincia. Y mañana cerrando esta jornada, esta semana de actividades, ¿con qué se puede encontrar la gente? Y mañana va a haber desde la vieja usina, el secretario de la vieja usina, en conjunto con el Archivo Histórico y el Museo Provincial, van a estar los distintos capítulos de los radioteatros que estamos haciendo, son radioteatros de la época, lo cual está muy interesante para poder disfrutarlo, que se transmite a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura. También siguen habiendo actos institucionales y también se destapan murales en distintos puntos de la provincia, murales que fueron construidos comunitariamente como un símbolo de identidad también a lo que es la entrevenida. Decías sobre el radioteatro, muy importante y enriquecedor, no solamente por la actividad, sino también porque de esa forma, reviviendo justamente esa parte de la cultura, también revivimos la historia. Sí, totalmente. Es que eso tiene muchas veces el arte, ¿no? El arte te permite dar significantes o ser algo simbólico, que uno pueda tomar reflexión o pueda tomar dimensión sobre hechos que pasaron anteriormente y hoy pueden resignificarse, pueden tener otro sentido también, o al menos tener un punto de reflexión de lo que decía antes, de tratar de generar una analogía de lo que es hoy y lo que fue antes. Y por eso es importante que la cultura se mantenga viva y la cultura esté presente para poder dinamizar estos procesos. La gente puede ingresar, decías, a las redes de la Secretaría, ¿podés mencionarlas para quienes no las conocen aún? Sí, claro. En el Facebook pueden buscar Secretaría de Cultura Entre Ríos, también en Instagram igual, o en nuestra página web que es cultura.entrerios.gov.ar. Perdón, cultura.entrerios.gov.ar. Bien, y ahí están los horarios de las actividades para que la gente pueda seguir vía streaming también, sobre todo lo que tiene que ver con las actividades culturales, un poco de música, un poco para acompañar también estos actos. Sí, sí, están ahí, está toda la agenda. Mismo, lo que tienen también las redes sociales es que las producciones que se suben, que se pasan a través de streaming, quedan guardadas en las redes sociales para poder revivirlas. Entonces, está todo ahí en nuestro Facebook principalmente, para poder disfrutarlas. Y en la página web también pueden ingresar y ver qué hubo en cada localidad y ir buscando también qué actividad uno desea disfrutarla o desea compartirla para poder llegar hasta esa actividad y mirarla, reflexionar. Y en esta época, sobre todo, que la virtualidad nos acerque como entrerrianos y que estemos acompañando justamente toda esta historia que hoy se puede vivir a través de las redes. Sí, totalmente. Esa es una de las ventajas. Digo, hay que poder manejar todos los lenguajes y también poder acompañar a las personas que no tienen acceso, que puedan tener acceso a los distintos lenguajes de las plataformas que tienen para poder disfrutar de este tipo de actividades que se organizan desde el gobierno de la provincia, como también desde los municipios comunes y juntas de gobierno. Hoy a la noche, principalmente, que es una actividad que quiero destacar puntualmente, es que va a haber desde Vicegobernación recitales en vivo de una cantata histórica sobre el Bicentenario con artistas de la actualidad, de entrerrianos, que van a estar desde el recinto, desde senadores, compartiendo su música y su melodía para todos. Bien, ¿el horario me repetís, por favor? Ocho de la noche.